Este es Camacho Este es un peleador Rayos de Hermosillo, aquí está el número 3, Austreberto Tona Va a tirar a Monreal de 3 y en sexta, espectacular Pero que esta noche no ha sido con la misma eficiencia del día de ayer Así es, parejito el partido, excelente juego Y otra vez, Steve Monreal lleva 4 de 3 Marcador Este es Steve Monreal de 3 y en sexta Que canasta tan importante Este es Cobombo Otra vez Steve Monreal de 3 y en sexta, otra de 3 La situación se complica mucho para el equipo local Vamos a ver que pasa Porque todavía 7 segundos Es tiempo Para poder hacer mucho Sí, son 7 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!